Ahí va, ahí va, ahí va, Jenny, tú es en vivo aquí en la celda, vena, 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 vena. Y un rayo de la luna entre mis vasos aprisionaré. Para ti, lo imposible, lo indecible, eso haré el Campo Real. ¡Vámonos, déjate! ¡Vámonos, déjate! ¡Lo van a grabar, lo van a grabar! Lo van a grabar, espérate que se comprometieron aquí que lo van a grabar, ya hicieron el acuerdo. Sí, vamos a hacer eso para el mundo entero, este tema que le dio tanta vida a Bobby y Mickey Vimari en la voz de Domingo Quiñones, Choco Horta, lo voy a producir yo.